Pero yo nunca en toda mi niñez escuché a mi abuelo decir por aquí anda el tránsito al Puma jamás en toda mi vida, hasta ahora. Y la ETA cámara lo registró, donde él pasó y salió allá. 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 La frecuencia con la que se ha visto el Puma la verdad es inusual para este sector, que es el sector de Metri. SAC ha estado presente desde el día uno que se tomó la denuncia, ha estado poniendo cámaras para poder identificar cómo es la circulación del Puma y de cuántos Pumas se tratarían. En este caso son dos, un adulto y uno juvenil. No sabemos si es que pertenecen a la misma familia. Y esto ha mantenido bastante preocupada la comunidad, que es una preocupación que entendemos y que hemos estado acompañando. O sea, podríamos colocarlo ahí en los pastos. Sí, yo creo que ahí, porque así como se encuentra, como nosotros cuando lo grabamos fue ahí. Entonces reubicaríamos. ¿Ahí lo grabaron ustedes? Sí, ahí. Sí, ahí. Vinimos sin cueca, soledad. Aquí están los mecanismos para salvacola, para evitar que la jaula, al caer la reja, pudiera hacerle daño en la cola al animal, causando algún traumatismo mayor. Nosotros nos hemos ido acostumbrando a vivir en distintos lugares de las ciudades. Y acá, en Puerto Montt, estamos en una localidad, como ustedes pueden ver, a orilla del mar, donde hay una situación especial. Ha llegado una hembra de Puma con su cachorro y ha generado bastantes complejidades acá y muchas preocupaciones. El Puma es una especie protegido, protegido acá y en todo el país. Nuestro deber como Servicio Agrícola y Ganadero, como SAG, es proteger a esos animales y buscar la forma de reinsertarlos nuevamente en su hábitat. Este es un tema compartido, una responsabilidad, porque nosotros hemos ocupado parte de su hábitat y también el animal, producto del cambio climático, de los incendios forestales, también ha buscado acercarse hacia las casas. Hay que aprender a vivir juntos, la fauna silvestre, los animales salvajes, con el ser humano. Acá, junto a la comunidad, junto a Carabineros, junto a la Universidad de los Lagos, que está al lado de nosotros, los vecinos, las juntas de vecinos, todos organizados, el gobierno regional, la Seremia, etc., un largo, etc., estamos trabajando para que los vecinos vuelvan a dormir tranquilos y para que ese Puma, que no tiene la culpa de estar acá, pueda ser reubicado en un mejor lugar. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!